Muchísimas gracias Marco, les saluda Aileen Carrasco y como ya empezó el mundial y estamos en celebración del Día del Padre, yo decidí hacer una previa de esta primera ronda del mundial con mi papá, así que veámoslo. Ahora vámonos con el grupo F, ese que le están diciendo muchos del grupo de la muerte, que consiste pues nada más ni una vez que los campeones de Alemania, también nuestro país de México, Suecia y Corea del Sur. Y pues como favoritos viene Alemania y Suecia y México vienen ahí peleando en segundo lugar, pero pues nosotros sabemos que México trae una selección llena de talento, mucho mejor que hemos visto otros mundiales pasados y pues a ver qué es lo que opinas de este grupo de la muerte. Bueno, el campeón hasta la muerte, ¿no? Alemania y luego pues sabemos que Alemania pues es una fortaleza en el fútbol, los famosos panzers alemanes, ¿no? Que tienen historia en eso, entonces pues Alemania definitivamente es considerado para ganar el campeonato, para irse a la final. Ahí el problema sería quién se va en el segundo lugar, Eli. Yo opino que México tiene mucha oportunidad esta vez, porque pues yo creo que es la primera vez de que todo el cuadro inicial, los 11 iniciales van a ser jugadores los famosos europeos. Y con muy buen nivel y estos tres equipos que Suecia, México y Corea del Sur casi tienen el mismo nivel, corren mucho y meten mucho. Esta competencia va a ser muy fuerte, pero en el grupo F tenemos pasando a Alemania, por supuesto, y a México. Y esta fue nuestra plática previa al Mundial Rusia 2018. Y no se les olvide poner la alarma este domingo tempranito, porque el juego de México contra Alemania es a las 8 de la mañana. Y con todas estas fiestas del Mundial es muy importante guardar la figura. Así que para eso, vámonos con Sonia y Kuxtali.